He destrozado el corazón de mi papá He destrozado el corazón de mi mamá Y tanto le he hecho sufrir Que los dos por mí tienen cana Por la forma de ser que yo tengo Un mal hijo de mí está fiento Yo no tengo el corazón duro Y saben que en mí no hay maldad Y cuántas veces mi hermano me ha dicho Y no la silla es así a la mamá Que le hace daño y yo también sufro Porque el silencio se ve en las lágrimas Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Que yo te sonrira Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Que yo te sonrira Es que no te das cuenta Que son viejitos ya Que son viejitos ya Si en cambio sigue así Con los padres vas a acabar Procuraré, cambia de forma de ser Y darme cuenta de la realidad Porque ya he sufrido bastante Y no daré su fin más Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Que yo te sonrira Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Que yo te sonrira Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Que yo te sonrira Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser Cambia, cambia de forma de ser